¿Qué tal? Soy Artemisa de la Banda Indignación y quiero invitarte a ver este sábado a partir de las 10 pm el live streaming de la Banda Indignación cumpliendo sus 11 años de existencia presentando varios temas con el nuevo disco Amunica Lacar. La Banda Indignación se identifica con la lucha antipresista, negando hacia el pensamiento cristiano antropocentrista, tratando de destruir la idea que mantiene de la dominación jerárquica del ser humano explotador sobre la naturaleza, y queriendo entender que aún se puede vivir en armonía con la mar de tierra. Sábado 1 de agosto a las 22 horas, a través de la señal abierta de Radio Subterránea, en el mejor ambiente metalero de la ciudad de La Paz, Subterránea al Café Concebo, vía online, sin costo alguno.